Prácticamente este segundo mundial ya es una realidad en Cancún. ¿Qué nos puede decir? Les puedo decir que es un evento increíble. Es la segunda vez que hacemos este tipo de mundial aquí en Cancún. Y pues como verán es muy bonito. Tenemos un grupo de mujeres preciosas que compiten por primera vez en la historia oficialmente. Tenemos más de 60 participantes de todo el mundo. Nos va a hacer una carrera muy fuerte. Es increíble. ¿Hoy son los primeros hits? Hoy empezamos con los hits ahorita. A partir de ahorita empezamos con los hits y terminamos mañana en la tarde. ¿El sistema de competencia? El sistema es por los bullas, por velocidad, por agilidad y por tiempo. ¿Se cumplieron las expectativas de este sector? Sí, mucho más que cumplidas. Tenemos muy buenos patrocinadores que nos permitieron traer a la gente como Interjet, Hospitain, Invicta, Minin. Gracias a todos ellos pudimos hacer un evento de esta magnitud. Ojalá que se repita. ¿Qué le puede decir a la gente de Cancún? Pues que vengan. Somos la única escuela de Cancún de Jetsurf en el mundo. Entonces aquí estamos. Vengan, aprovechen, tomen la clase, prueben esta maravillosa tabla. ¿Otro evento de este tipo? ¿Cuándo sería? No sé. Me imagino que más o menos en medio año. Hacemos un nacional aquí. ¿Su nombre cuál es? Mark Stern.